Hola, soy Elisabeth de Janet Joule, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy lo que queremos explicaros, aunque hay algunas ya conocéis la tela de rejilla y todas sus maravillosas propiedades, ya que se cose fácilmente, se puede mojar y además es muy práctica y disponible muchísimos colores. Hoy queremos enseñaros otras propuestas. Una de las propuestas que ya hicimos era cómo realizar o cómo colocar la cremallera y realizar un pequeño neceser, que ya tenéis también un vídeo disponible. Luego sabéis que podéis realizar bolsas para la playa, pero hoy lo que queremos enseñaros son bolsas para llevar las botellines de agua. Esta, por ejemplo, es de medio litro y esta, por ejemplo, es más chiquitina, pero también cabe perfectamente. Hacemos una medida estándar para que puedan caber todas las botellas de agua, pero si no, luego ya os explicaremos también cómo poder adaptar un poquito la medida. Entonces, la ventaja que tienen estas bolsas es que no pesan, si se mojan no pasa absolutamente nada y tienes dos maneras de llevarlas. O bien con un asa para que la puedas llevar cruzada, las niños o niñas, que en lugar de llevar una cantimplora, pues pueden llevar una bolsa con el agua. Cuando se termina, pues lo pueden rellenar o bien la tiran a la basura, siempre reciclando. Y entonces, el otro sistema que tenemos es que lo puedes llevar colgado en el cochecito. Esto también lo puedes adaptar a la medida que tú necesites. Este, por ejemplo, pues también lo puedes llevar en el cinturón, en el manillar de la bicicleta, como tú quieras. Y lo puedes cerrar o bien con un snap, con un velcro o un botón. Y también hay la opción de hacerla completamente con tela de rejilla, con la ventaja de que esta es absolutamente acuática, como si dijésemos, se puede mojar por todas partes, se puede ensuciar, que a esta no le pasa absolutamente nada. Y lo mismo, pues podrías colocar uno o dos snaps para sujetarla. Entonces, los materiales que necesitaremos son básicamente, como os decía, un trozo de 25 por 25. Con este trozo, lo que os comentaba, se adapta a cualquiera de las medidas. Si os fijáis, la ponemos así y normalmente, pues aproximadamente, tampoco es necesario que sean unas medidas muy específicas, pero aproximadamente, pues dos dedos más de altura y dos dedos más por cada lado del ancho que pueda tener la botella. A ver, vosotras al hacer así, pues también lo detectáis. Yo nunca las hago muy ajustadas, porque también, si no, luego a la hora de colocarlas, pues es más difícil. Lo mismo podrías hacer con una botella de litro. Entonces, más que nada, pues tendría que ser un tamaño más grande, pero os lo podéis adaptar. Entonces, en este caso, como decíamos, un trozo de 25 por 25 de tela de rejilla. Una tira de tela para embellecer. Esto, lógicamente, es opcional. Podéis utilizarla o no. Podéis hacer que sea más ancha, menos ancha, un trozo que tengáis, lo que vosotras queráis. Yo lo he hecho de esta medida porque es el trozo que tenía. Y luego ya, si utilizamos una tira de tela para colocar la presilla, en este caso, pues hemos utilizado dos trozos de 9 por 15. Puede ser más estrecha, puede ser más larga. En el caso, por ejemplo, que vuestro cochecito, pues sea más ancho, esto no llegaría. Depende de lo que necesitéis. Lo podéis adaptar, lógicamente. Y luego, la otra opción es que vaya con un asa. Asa de algodón o de nylon, lo que vosotras queráis. Ya os iremos explicando cómo colocarlo. Vamos a ver cómo hacerlo. Muy bien, el primer paso será doblar aproximadamente un centímetro la tela, para luego poderla colocar. Ahora lo estamos haciendo un poquito rápido, pero lo suyo sería mirar que el dibujo quede centrado. Bueno, más o menos. Queda así. Y lo que haríamos sería ya colocarla encima de la tela de rejilla y siempre utilizando alfileres planos para que no se nos mueva. Hemos colocado alfileres en ambos lados. Entonces, para avanzar también un poquito, como comentábamos, en el caso de utilizar un cierre de este tipo, pues las dos piezas de tela, derecho contra derecho, las colocaríamos, y exactamente lo mismo. Colocaríamos los alfileres para poder coserla, que no se nos mueva la tela. Y ya estamos listos para ir a la máquina. Cuando tenemos la tela, colocamos y coseremos al filo. Cuando lo tenemos cosido, sacamos alfileres y cortamos la tela justo en la medida, bueno, esta ya está bien, en que hemos cosido. Y ahora lo que realizaremos será una puntada en zig-zag. En el margen, para que no deshilache. Esto ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es doblar un centímetro la parte superior. La parte de arriba doblada, cortaremos los sobrantes. Como hemos rematado la puntada, pues no hay ningún tipo de problema. Y ahora, a continuación, lo que haríamos sería doblar lateralmente. Hacemos coincidir la tela y lo mismo, colocamos alfileres para poderlo coser. Y ya tenemos... Cosido todo el lateral, sacamos los alfileres. Y una cosa que podemos hacer, si queréis, es igualar la tela de rejilla. Aunque la hemos cortado exacto, pues a veces, al coserla, pues se puede mover un poquito. Y ahora lo que haríamos sería hacer las puntas para que nos quede con base. Entonces, igual que haríamos en un bolso o en un neceser, es situar las costuras laterales una delante de la otra, doblando las esquinas de la base. Y lo mismo, colocaríamos un alfiler en este lado. Y un alfiler en este lado. La costura, desde esta punta hasta la costura, pues unos dos centímetros, dos y medio, no más. Y haremos exactamente lo mismo. Colocaremos la aguja. Remataremos hacia atrás. Volveremos hacia delante. Y otra vez hacia atrás. Muy bien. Cortamos el hilo. Y ahora coseremos el otro lado. Y veis como ya queda esta forma de base. Que luego es lo que nos facilita que sea redondeada. Cortamos las puntas dejando un margen aproximadamente de un centímetro. Y esta sería la bolsa base. A partir de aquí, colocaríamos o bien el asa o bien para sujetarlo, como decíamos, en el cochecito, en el cinturón, en la bicicleta, lo que queráis. Se puede planchar. Y nos queda así. Si colocamos el cierre para cochecito, bicicleta o cinturón, pues colocaríamos las dos piezas derecho contra derecho y realizaríamos una costura alrededor. Y ya lo tendríamos cosido. Sacaremos alfileres. Cortaremos las esquinas para que nos quede mejor doblado. Un poquito más. Y le daremos la vuelta. Nos ayudaremos de unas tijeras que no sean muy afiladas para poder sacar bien las esquinas. Ahora, para terminar, si quisiésemos cerrarlo de esta manera, pues ya tenemos doblada la tira de tela. Realizaríamos una puntada alrededor, básicamente por estética, y luego para poder cerrar también la apertura. Si no, pues podéis cerrar solamente la apertura. Entonces, lo que haríamos sería colocarlo aquí, dentro. Podéis sujetar con alfileres. Y realizaríamos una costura al filo y otra. Un par o tres de costuras para que quede bien sujeto. Y luego ya solo sería colocar los snaps, o bien un velcro o un botón, como vosotras queráis. Y luego en el caso, por ejemplo, de querer utilizar asa, pues lo que haríamos sería colocarlo en los laterales. Tendríamos la cinta. En este caso, pues como se deshilacha un poco, lo que podéis hacer es quemar las puntas. O bien doblar y la colocaríamos aquí. Como veis, esto ahora queda un poquito rígido. Con el uso ya se irá poniendo más plano. También podrías hacerle una puntada para que quede así más redondeado. Pero al colocar el asa ya os quedará bien plano. Sería doblar la cinta, colocarla y lo mismo. Hacer varias puntadas o podréis hacer un cuadro con una X central. Cuando tenemos este lado colocado, haríamos lo mismo con el otro. Hemos puesto la cinta doblada, como veis. Hemos hecho un zig zag para que no se deshilache. Lo que os comentabais también lo podéis quemar. Colocada el alfiler y ahora lo que nos faltaría sería coserlo. Lo coseremos por encima con varias puntadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya hemos terminado. Ya tenemos hecha la bolsa. Ideal para llevar el agua. Se adapta a todas las medidas, más o menos. Si no, ya sabéis cómo adaptarla. Y esperamos que os animéis a realizar este proyecto fantástico con la tele de rejilla que podéis encontrar en nuestra página web. Muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente vídeo.